ari qué tal aquí escuchándolo y otra cosa que le quería contar sí que allá en mi casa en mi casa no donde yo crecí si era mi casa se la dieron a mi hermano ahí espantan eso en donde es ahí en guatemala guatemala que qué es lo que pasa ahí espantan desde hace que desde que mi mamá empezó a tener a los niños y va a creer víctor que allí por ejemplo creció mi hermano mi hermana mayor más grande le dan ataques le daban como epilepsia que creció otro mi hermano también al hijo mi hermano también a mi hija también ahora hace poco me escribió mi hace días que me escribió mi que estaba viviendo en esta capa también la niña padece de ataques y mi hija está aquí conmigo bueno aquí no lo que ella me atraje y ella se queda entre tiempos que se le va el rollo ajá pero antes antes chiquita se quedaba hasta morada y que no se caía al suelo sino que yo tenía mucho cuidado de eso verdad y hasta la fecha ya estoy andando al hospital pero no le encuentran nada nada solo la vez pasada yo estaba conmigo todavía no se había casado la llevaron la llevé y le examinaron y le dijeron que tenía dos puntitos en el cerebro dos puntitos en el cerebro verdad y a mí sabe que me acordó que yo vi la película del exorcista y eso mismo le daban a la niña no bueno entonces lo que cuando mi mamá empezamos a ver mi mamá nos contaba verdad sí entonces dice que mi mamá en la hamaca donde cuyo costaba mi hermano miró ella que salió un pato para ella baja un pato ella lo siguió le dio la vuelta a la casa como las casas de por allá si son verdad sí y le dio la vuelta a la casa y cuando llegó el pato a la hamaca debajo de la hamaca donde estaba mi hermano chiquito ahí se les apareció pero el pato era sin cabeza y mi mamá era mi mamá era pues puede anotar a bien valorizada entonces yo me acuerdo que estaba chiquita cuando salía la hacía hacer pipí afuera y con mi hermana pero yo me acuerdo que miré afuera que estaba un el hijo de la vaca un chiquito sino nosotros y ahí yo me dio un animal pero en forma de como una caja caja así como de cartón pero cuadrado y con unas orejas grandes que los ojos que le caían así de braza yo me fui corriendo gritando pero ya después mi cuña mi hermano este que se enfermaba de vez en cuando se enfermaba verdad entonces se casó con mi con se casó se juntó con una señora y allá mi mamá ella le gustaba ir a hacer masa al molino no uno que le daban vuelta con la mano sí 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 y mi mamá estaba allá adentro en la casa ya mi mamá me contó eso a mí y dice que ella le dice mi cuñada ya se murió también y le dice llama se llamaba flori y le dijo mi mamá flori ya es muy de madrugada para que usted esté siendo masa pero mi mamá miró un tipo en la puerta que estaba en el corredor de la cocina y dice que ahí tenía le miró una la un candil con luz que lo tenía y en el molino dándole ella vio a la mujer no la distingue bien dándole vuelta para hacer la masa y cuando le habló dice que la señora le daba risa pero una risa bien horrible y dice que le dijo no me tenés miedo la mujer flor y es que le dijo porque me habla así sé que le dijo mi mamá entonces si no me tenés miedo salí pero ante mi hijo que está que está allá estaba chiquito tenía como unos nueve meses pero ese no está enfermo verdad entonces dice que le dijo si no me tenés miedo salí pero mi mamá como se volvió como evangélica ya después dejó al niño allá adentro y dice que salió y le dijo mi mamá la sangre cristo tiene poder y la gente se encomendó a dios y dice que salió y la mujer dice que salió adelante de ella no le esperó y se fue huyendo dice que era una mujer de vestido largo blanco y se fue corriendo adelante mi mamá por unas matas donde había unos tunos como nopales así y dice que se metió a la mujer por todo eso iba a risa y de ya no la vio mi mamá no la vio cuando mi mamá regresó donde estaba mi hijo el niño estaba vomitando dice de que se enfermó y bien malo el estómago pero mi mamá como que ella era evangélica y creían que las curaciones lo llevó de una señora indita que curaba que se la llevaba que curaba se lo curó la indita este niño pues y ya no miró a mi mamá pero siempre en esa casa espanta porque mi hija me ha contado de que en la pila donde tienen agua ahí sale una mujer bañando también ahí se baña una mujer ella se grita ella grita ya llora y y espantan muchos muchos espantan ahí en la casa y porque no medido su casa no la no la han vendido y aquí vamos a vender días como casa familiar y es como herencia mi hermano está allá pero pues si está causando daño si están viendo de que se están enfermando pues mejor deshacerse de esa casa para que seguir con pero para otra gente que la cumple otra gente igual pues sí pero pues en este caso ustedes están dañando pues ya ya como dicen ya salió ya salimos de toda la familia porque la única que estaba viviendo era mi hija otra hija que tengo allá pero llegó mi hermano y se pusieron a discutir pues se salió de la casa y ella dice va mejor que se salió ya está ya se siente mejor pero siempre han espantado ahí yo me acuerdo que siempre lloraban y ahí atrás de la casa lloraban y llegaba alguien porque una vez yo también escuché que llegó alguien un señor cuando mi papá le dijo el nombre de mi papá yo me también me daba miedo y yo escuché todo eso y me dijeron a mí que una vez dijeron que que podía que había dinero se sacase enterrado algo de dinero enterrado puede ser porque ahí se críen muchos animales nosotros decimos una hormiga grandes que son son pocos porque ahí hay muchos y dicen que ahí puede haber dinero pero yo no le no le sabré decir porque yo cuando estaba chiquita así y me espantaba pero ahora ya no pues ya no ya tengo tiempo de estar aquí verdad pero a mi hija dice que siempre eso de la que está aquí ella siempre se enferma pero ella me contó ya que platico yo con él dice que también había una señora de vestido blanco que la llamaba y que espero que no sentaba al suelo y la llamaba y la llamaba y dice que a veces agarran al que está más débil se da pero ella como ya se hizo religiosa pues ya no cree que la cubren ni nada de eso entonces a mí digo yo será que hay algo ahí lo más seguro es que tal vez hay algo enterrado algo enterrado porque le dijeron a mi hermano ya a mí que me contó le conté a una señora yo me preguntó que si había cuevas de hormigas y le dije y le dije yo sí incluso yo tuve un sueño con mi papá que me dijo que en el cuarto había algo enterrado pero que sólo yo lo podía sacar gente a mí me dio miedo yo le conté a mi hermana y otra hermana y mi hermana escarbó y no encontró nada y ahí en ese cuarto es que como los viejitos antes enterraban el dinero puede ser que si haya entonces algo enterrado nada más que si le dijeron que usted tiene que sacarlo usted tiene que hacerlo dice que a mí me dijo mi papá como yo entre una esquina del cuarto de un cuarto que está ahí él me dijo contar tres cuartas de las mías para así en medio y al llegar allí a las tres cuartos que yo contara que se escarbara y medio me dijo cómo está en la cosa y enterrada y por ello me acuerdo de una como una cafetera que estaba ahí y medio que ahí estaba pero está debajo de una piedra y yo me acuerdo que yendo a bañarme al río con mi papá él se llevó esa piedra del río entonces hay algo ahí debería de ir marín ay pero si me da miedo pues y sigue escarbando más dirija más abajo a veces su papá que le va a dar miedo hay dios hay que aguantarse y qué tal si hay algo por ahí marín y para qué quieren no no mal está interesante y bueno pues manténgase pendiente a ver qué sigue sucediendo en esa casa si es que alguien a mi hermano porque mi hermano si había un abrazo mar y bienvenida al programa otra vez ahí se me cuida mucho igualmente no pues hasta luego un saludo para amar y después nos vemos un saludo para maris no 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 no